Súmate a los 11.000 ganadores diarios apostando con Superastro. Autoriza con juegos. Apostadores de cafeterito, más oportunidades para ganar. Este es el sorteo 64-69, Cafeterito Día, para este viernes 25 de noviembre. Supervisa nuestro sorteo, delegados de Apostar y Lotería del Rizaralda. Juegan ya las baloteras, apostadores, mucha suerte. Compra tu raspa y listo, en todo el eje cafetero, en los puntos, Apostar, su suerte y facilísimo. Ya son más de 237.000 millones de pesos en premios. Los ganadores atentos, el número es 0, 4, 9, 8. Verifiquemos, 0, 4, 9, 8. Delegado. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados. Gracias por ver este video y mucha suerte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!